¡Hey Crats! ¿Qué tal estáis? Pues el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo crear una USB con Kali Linux persistente. Una USB que nos permita guardar los archivos en el Kali Linux que le instalaremos. Así es que acompáñenme en este video. Pues bueno, como he dicho al inicio del video, lo que vamos a estar haciendo es una USB con Kali Linux persistente. Es decir, que nos permita guardar los archivos, las configuraciones que hagamos, que nos permita guardar todos los cambios que realicemos con Kali Linux en nuestra USB. Para ello obviamente necesitamos una USB y el requerimiento mínimo es de 8 GB, amigos. Así es que necesitamos una USB y necesitamos el Minitools Partition Wizard, como siempre. Estos dos archivos se los estaré dejando en la descripción del video. Lo que necesitamos es el Minitools Partition Wizard y el Universal Installer USB. Y bueno, obviamente también necesitamos el sistema operativo de Kali Linux. Que bueno, en la descripción del video les estaré dejando esta página oficial de Kali Linux para que se descarguen la última versión del Kali Linux. Entonces, bueno, una vez descargado, una vez descargado el archivo ISO y ya descargado el Universal USB, vamos a darle clic a este pequeño programita. Vamos a darle clic a este pequeño programador de Kali Linux, vamos a darle clic a este pequeño programador de Kali Linux. Vamos a ver, debe estar por acá, en esta parte de Security and Penetron, no sé qué onda. Bien, vamos a darle clic a este pequeño programador de Kali Linux y bien, vamos a darle aquí en donde dice la búsqueda para buscar el archivo ISO. Vamos a buscar el archivo ISO y bien, lo montamos ahí el archivo de Kali Linux y bueno, seleccionamos nuestra USB. Obviamente ya la tenemos que tener formateada, algo muy recomendado, ya limpiarla de todo, de todos nuestros archivos. Debe estar limpia nuestra USB y vamos a darle aquí en crear. A esto nos vamos a ignorar y le vamos a dar que sí y bueno, se nos estará empezando a montar todo el sistema de Kali Linux en la USB. Entonces, bueno, vamos a hacer esto un poco más rápido, así es que voy a pausar el video y bueno, regreso cuando haya terminado. Y bien, una vez que ya haya finalizado, vamos a darle aquí en cerrar. Y vamos a abrir en Minitool Partition. Bueno, la instalación es muy sencilla y no la voy a estar explicando. Pero bueno, como siempre, bueno, les dejaré estos materiales como he dicho en la descripción del video. Vamos a darle aquí en Launch Application. Vamos a esperar un poco que abra la interfaz del Partition Wizard 9. Y bien, como pueden ver, aquí aparece mi disco duro. Y bueno, lo que nos interesa es el disco 2, que sería la memoria USB. Lo que vamos a estar dándole clic aquí en MobileRise. Y vamos a darle aquí, si en el caso de que, bueno, vamos a darle aquí 5 GB. Así tengan una de 16 GB o esta, por ejemplo, que yo la tengo conectada que es de 8 GB. Vamos a darle aquí que sea un límite de 5 GB. Bien, vamos a darle aquí en OK. Y la partición nula, la que creamos de 2.21, vamos a darle aquí en crear. Le vamos a darle aquí en Yes. Y bien, aquí lo que vamos a hacer, vamos a darle aquí en Primaria. Y la partición, el tipo de sistema de archivos, va a ser de X, la de X4. Y aquí, bueno, le vamos a poner un nombre, un nombre, perdón. Bueno, yo por ejemplo lo voy a poner aquí, Persistente. Aquí, por ejemplo. Y bueno, da igual el nombre que le pongas aquí, yo le pongo este. Vamos a darle aquí en OK. Y bueno, vamos a aplicar los cambios para que, vamos a darle aquí en Yes. Y esto se podrá demorar un poco, amigos, así es que hay que esperarlo. Hay que esperarlo porque se demorará un poco mientras se está creando la partición, la de 2.21. Y bueno, todos los cambios que realizamos. ¿Esto para qué? La de 2.21, donde se estará llevando a cabo, donde se estarán almacenando todos los archivos. Y la de 5, donde estará la, donde estará la partición de Linux. Bien, vamos a esperar un poco a que se cargue todo esto. Y bien, una vez que haya ya finalizado, vamos a darle aquí en OK. Y lo que estaremos haciendo es reiniciando ya la computadora para trabajar un poco en lo que es la configuración del Kali Linux. Bien, así quedó la USB. Y bien, vamos a reiniciar la computadora. Así es que voy a pausar y voy a grabar el inicio del Kali Linux. Y bien, lo que vamos a estar haciendo aquí, vamos a estar tecleando acá donde dice Light USB Persistence. Y vamos a darle un Enter. Y vamos a esperar a que se cargue todos los archivos de configuración. Todo este montaje del Kali Linux en la USB. Así es que vamos a esperar un poco. Y bueno, bueno, ya una vez reiniciada la computadora y ya ha iniciado el Kali Linux, vemos que está la partición aquí. La vamos a abrir. Vamos a abrir la partición. Vamos a darle clic derecho en abrir una nueva terminal. Vamos a darle clic aquí para que nos abra una terminal de Kali. Y bien, lo que vamos a escribir. Lo que vamos a escribir es hecho. Vamos a escribir aquí lo siguiente. De todas maneras, los comandos se los estaré dejando como siempre en la descripción del video. Hecho-unión. Y bueno, vamos a ponerle aquí unas comillas. Aquí en Persistence. Y bueno, vamos a crear el archivo conf. Vamos a darle aquí Enter. Para que se cree el archivo. Vamos a darle CD. Vamos a regresarnos acá. Y bueno, vamos a abrir el FDICS. Este comando para abrir las particiones. Y bueno, lo que nos interesa es esta parte donde está nuestra partición, la que vamos a elegir. Esta, la de 2.2 GB. En mi caso. Y lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte, la 2. Seleccionar esta partición, la vamos a copiar. Y bueno, vamos a darle aquí lo siguiente. Vamos a teclear aquí un mon. Y bueno, vamos aquí a ponerle F. Y aquí vamos a copiar. Vamos a pegar lo que... Ahora sí queda esta ruta que... De la partición que tenemos. Vamos a darle aquí, en pasta aquí. Y vamos a darle Enter. Y como pueden ver, ya desapareció la partición que por el momento estaba nula. Inusual, no estaba usada. Y lo único que nos queda hacer, amigos, es darle aquí un reboot para que reinicie el sistema. Voy a reiniciar el sistema. Voy a estar grabando desde la cámara. Para que vean cómo estoy creando una nueva carpeta. Cómo estoy reiniciando. Y vean que esto no es todo. Esto es cierto. Entonces, bueno, voy a reiniciarla. Estaré grabando desde la cámara. Así es que, bueno, dale. Pues bien, lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar creando una nueva carpeta. Yo la voy a denominar nuevo video. Y bueno, lo que vamos a hacer es, luego de crearla, yo la voy a poner, por ejemplo, en el escritorio. Para que vean que está esta nueva carpeta. Aquí se va a quedar cuando yo reinicie la computadora. La voy a reiniciar. Ahí la tengo en la carpeta. Voy a reiniciarla. Y bueno, vamos a estar viendo que, bueno, después del reinicio, seguirá apareciendo esa carpeta. Así es que vamos a reiniciarla. Vamos a esperar un poco. Y bueno, como pueden ver, sigue apareciendo la carpeta que creé hace rato. De esta manera se quedan guardadas las carpetas, las contraseñas en los navegadores. Todas nuestras configuraciones que realicemos se quedan guardadas en este espacio de almacenamiento de la partición que creamos en la memoria USB. Esto ha sido todo, amigos. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber. Los archivos estarán, como siempre, en la descripción del video. Los comandos estarán apareciendo en la pantalla y también estarán apareciendo en la descripción del video. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.